La paz me da por ti la vida Así tal como yo Gente de la vida La paz me da por ti 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 la vida Galleta no ya sabía que no querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como el hombre de valor no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon un viejero gallito jugado En el pueblo de Tuzantra ya las pruebas se había dado Muchachos, muy buenas tardes Así comenzamos directamente del merito Siragüen y Chacán Con todas las canciones de su humilde música Esperemos que se la pasen bien chingón Y vamos a piscar muchachos Porque en esta vida Vaya por papás Y vamos a piscar muchachos Y vamos a piscar muchachos Si quiere que se lo siga Yo soy un alma sin dueño A mí no me espalda No miento Soy muy sincero Ya está llegando la gente Digo Ya está llegando la gente Ya está llegando la gente Y si quiere que se lo siga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡In Down��49! y nos vamos con la jugada tengo luz y preparadísimos señores ahí está el jinete vamos a pedirle y vamos a pedirle a ese muchacho preciosa dedica de la jugada al público si eres tan amable o no independientemente si es que la voz porrazo es un gran jinete mis amigos si vienen desde Moreno a San Comparito para que el día de hoy trabaje como el lo fascinante trae un chico de soles muy buenos allá en Michoacanos y de todo era enemigo del sitio así que por escuchar un son con el cabante es un halago la verdad es un gustazo grande así que adelante mi banda fascinantes y señor para que un saludo vamos a decirles yo no soy sincero creyéndolo creyéndolo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Saluden! ¡Ahí van a estar en el video! ¿Sale? Esa es la cámara que hubiera de prestar viejo ¿Eh? ¿Cómo? Esa es la cámara que hubiera de prestar para los coros ¿Para cuando les montan ustedes? ¡Pues si! Pues no dicen Llegan allá y... ¡Aquí están! ¡Ya han de venir! ¿Qué onda coño? Y ya les digo, no, pues pónganse en una cámara y ahí traigo como tres, cuatro ¿Ese de qué? ¿Y al pastor? ¿De puerco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde queremos? Sí, ahorita ya... Ahí es donde van ¿Sí? ¿Tienen formados? Sí. Sí, ok. Ahorita ahí... Que despachen a ella... Ya tocan el... ¡No le toco! Si le digan que no puedo... ¡Oh, ya! ¡Oh, pues no te mintieron! ¡Sí! ¡No te mintieron! ¡Sí! 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 Bueno, somos de que estamos viviendo aquí en Cleveland ya está la verdad! ¡Hola! Ellas fueron las que hicieron tiktok ahí están subyala... sí, etiquetame las cosas en Tacos El Cuñado ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí... ¡Ok! ¡Casar! ¡Casar! Pásale para allá, hija! ¡Pero! ¿Nos vas a pagar? Sí, ahorita... ¿Por qué le piden allá? No, aquí. Ya sea con él o con mi esposa. Ahorita les dicen si te brincas Abre el menos No voy a mis cámaras A ver si no se roden Pásenle ahí a iré señor Con mi esposa Ahorita aquí con él Mira cuñado Ahorita yo te digo Muy bien y tú Bueno te pusieron el caripeo Le di que hagan el caripeo Ahí para que vaya Mayra Si ibas hasta allá Si ibas hasta allá